El periódico Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves Es unánime la conclusión de que el éxito es el resultado de la comunicación y el acuerdo para resolver los problemas con innovación incorporar todas las partes intervinientes reconociendo la diversidad y estimulando la creación de equipos de alto desempeño para alcanzar calidad, producir valor y bienestar colectivo El periódico Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves